Sácame de esta duda Sabe Dios si en el horóscopo del día Dice que vas a volver Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura Lejos de ti Lejos de ti Es con H Dicen lo mismo Dicen que no te han visto pasar Y que te fuiste sin pedir permiso Dicen que si amas algo y se alejan Si de verdad es tuyo regresa Dicen que está prohibido extrañarte Que no debo hacerte caso Y olvidarte Sabe Dios si en el horóscopo del día Sabe Dios si en el horóscopo del día Dice que vas a volver Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una...